Les recuerdo que la primera parte de nuestra salud está dedicada a nuestros adultos mayores. Si ustedes tienen preguntas, pueden comunicarse con nosotros, llamarnos al 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63589. Cualquier otra consulta, por supuesto, relacionada a deportología también va a ser bienvenida siempre. Vamos a presentar al invitado que tenemos en esta primera parte, al especialista que nos va a estar brindando el apoyo y la guía que necesitamos con relación al tema que justamente nos han sugerido desde sus hogares, que es realizar deportes durante la tercera edad, ejercicios o en una edad avanzada. Vamos a hacerlo junto al doctor Dalton Salinas, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo especial a todos los televidentes. Y estamos para poder aclarar dudas, poder orientar un poco acerca del deporte en la tercera edad. Comenzamos entonces. Entonces, pues muchas veces pensamos que en la tercera edad no se puede realizar ya cierto tipo de deportes o que pues definitivamente los estamos cuidando mucho más a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas en casa, a nuestros papás. Pero sin embargo, recordemos que existen algunos deportes que van a poder ayudarles. Vamos a conocer ello a continuación. Pero para empezar, pues doctor, también existen los adultos mayores que realizan deportes los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Exacto. Les gusta jugar fútbol. Sí. Saludo a los amigos que juegan en las diferentes ligas zonales, también trabajan en las ligas zonales en mis primeros años como médico. Entonces, allí veía personas mayores jugar fútbol, exjugadores, conservaban el talento en la cancha, en la liga deportiva, el tejar, la zona obrera deportiva, ¿no? Bueno, hemos podido estar presentes en muchos partidos donde ellos, a pesar de que estaban ya después de los 65 años, seguían jugando fútbol. Es increíble. Y eso mantiene la condición física de una persona. El deporte siempre va a mantener la condición física de una persona porque tiene bastantes, especialmente tiene muchos beneficios en esa edad. Entonces, ¿es necesario, doctor, pues, estar preparados para poder hacer deportes en la tercera edad? ¿O será que podemos, pues, durante esa etapa, mejorar nuestro estado físico para poder rendir o tener un buen rendimiento deportivo? En realidad, una persona se predispone para afrontar todo lo que es la tercera edad, desde que es niño, la forma de vida que tiene, las actividades que hace. Siempre a la larga van a condicionar a que, por ejemplo, el deporte sea una costumbre para cada persona, realizar actividad física, esa parte de la vida. Y cuando una persona está ya cursando la tercera edad, tiene que continuar con ese hábito deportivo. Sin embargo, para evitar problemas de salud, especialmente en personas que siempre han estado sin mucha actividad, nosotros las conocemos como personas sedentarias, en estado frente al escritorio, todo aquello. Lamentablemente, cuando pasan los años, ya se va complicando más el estado de salud, especialmente el aumento de peso, que va a condicionar a problemas cardíacos, aumento de la presión arterial, y con todo esto, a una resistencia a la insulina, que coadyuva a la aparición de la diabetes, especialmente en personas con sobrepeso. Entonces, para contrarrestar todos esos problemas, es importante que una persona ya en edad mayor y haga actividad deportiva, realice esfuerzo físico, realice actividades que vamos a hablar más adelante, qué tipo de actividades tendría que realizar. Es muy importante por eso mismo, para evitar que aumente el peso, para controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos en el cuerpo, los niveles del azúcar en la misma sangre, a lo que nosotros le denominamos la glucemia correcta que debería tener. Y de esta forma, el corazón va a trabajar de una forma adecuada, evitando problemas cardíacos. Entonces, es importante que si una persona no ha efectuado mucha actividad física durante su juventud, ya cuando pasen los años, efectúe para evitar complicaciones en cuanto a la salud. Es importante también recordarles a nuestros amigos que podemos coadyuvar ello, poder mejorar nuestra calidad de vida desde ciertos hábitos como la alimentación, por ejemplo, doctor. Exacto. Una persona que realiza actividad física, tiene un aporte, necesita un aporte calórico necesario, necesita una correcta hidratación, pero sin embargo, cuando nosotros consumimos bastante hidrato de carbón, bastante caloría y no realizamos actividad física, esa misma caloría se va a acumular en nuestro cuerpo y vamos a aumentar de peso. Ahí nos vamos a tropezar con dos factores, el aumento del tejido graso y el aumento del azúcar en la sangre. Entonces, hay que evitar todo eso con la correcta dieta. Por eso es importante la actividad física, porque la actividad física va a permitir ese equilibrio entre el aporte y lo que nosotros gastamos. Entonces, con ese equilibrio mantenemos una buena condición física y todos los alimentos van a coadyuvar justamente esto. ¿Hay patologías, doctor, en las que realmente no se pueda realizar ningún tipo de ejercicio en la tercera edad? Hay problemas como la osteoporosis, por ejemplo, donde se presenta una deficiencia de calcio a nivel del hueso. Sin embargo, los ejercicios que van a tener, que se van a coordinar, van a ser más ligeros que los otros. Porque, por si bien es cierto que las personas que no tienen osteoporosis pueden realizar ejercicios de carga, pueden entrar al gimnasio, pueden efectuar mayor esfuerzo, las personas que tienen osteoporosis tienen que cuidar la carga física. De esa forma se les recomienda ejercicios tales como el Tai Chi, se les recomienda ejercicios aeróbicos suaves, o la caminata por media hora diaria, que justamente esto va a permitir incluso una, con la presión a nivel de las articulaciones, vamos a mejorar el estado de calcificación de los huesos. Por eso es importante que una persona que tiene osteoporosis pueda efectuar actividades físicas. Yo lo que les recomiendo es una media hora de caminata durante todos los días, que no es necesario que vaya a ser un trote de media hora, sino una caminata de media hora durante todos los días, el fin de semana, que haga ejercicios de equilibrio y de coordinación, como los ejercicios que se hacen en el Tai Chi, que nosotros vemos en algunas plazas de la Sede de la Paz, afortunadamente se está efectuando con personas de tercera edad, y ejercicios aeróbicos pero muy suaves. A diferencia de las personas que no presentan una osteoporosis muy importante, a estas personas les recomendamos que efectúen ejercicios de natación, la natación es un excelente deporte, puede realizar ciclismo, puede entrar al gimnasio, trabajar ejercicios de coordinación, pero trabajos aeróbicos no hay ningún problema, y obviamente siempre antes de efectuar los ejercicios, todas sus actividades deportivas, yo lo que les sugiero es la prevención, la prevención es el chequeo médico, es importante, yo estoy regresando de Europa, y en Europa a todas las personas que efectúan deporte, siempre se efectúa un examen médico, médico, físico, cardiológico, y de esa forma se descartan problemas cardiológicos, y se previene lo que es la muerte súbita, por eso a todos los deportistas, no solamente a las personas de la tercera edad, sino a todos los deportistas, se les indica que la primera medida de prevención siempre es el chequeo médico pre-deportivo, pre-competitivo. Doctor, antes de dar lectura a las preguntas, los beneficios de realizar deportes, de la actividad física, en la tercera edad, además existen dos tipos de ejercicios que son mucho más conocidos. Exacto, sí, importante que la persona que efectúa ejercicios sepa que el momento en el cual realizamos deportes se liberan hormonas, la encefalina y las endorfinas, estos mediadores químicos van a producir sensación de bienestar en el cuerpo, en una persona, el primer beneficio es el sentimiento, el sentirse con un bienestar físico, lo segundo, al realizar actividad física con las demás personas, va a sociabilizar, entonces un claro ejemplo es cuando se realizan ejercicios en el gimnasio, ejercicios de Tai Chi, en grupo, entonces se puede sociabilizar mejor, eso ayuda bastante. Lo tercero, con el mayor flujo sanguíneo a nivel de los músculos, va a permitir una adecuada circulación de la sangre a nivel del cuerpo, previniendo problemas circulatorios. Cuarto, es importante que la persona de tercera edad realice actividad física, ¿por qué? Porque por la alteración hormonal que se produce, el desarrollo de los músculos se ve afectado y eso condiciona la flacidez muscular, entonces para evitar la flacidez muscular y al mismo tiempo la alteración en el rango de movimiento articular es necesario que efectúe actividad física, es muy importante por todo eso. Doctor, actividad o deportes, decíamos ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Bueno, los ejercicios aeróbicos son los que necesitan la carga de oxígeno, los anaeróbicos son más prolongados y el sustrato son los hidratos de carbono que uno consume y por eso se va a tener la fatiga muscular, en los ejercicios anaeróbicos nosotros hablamos de fatiga muscular porque es más prolongado, entonces hay que combinar tanto los ejercicios aeróbicos como los anaeróbicos, es decir, los ejercicios que tienen una intensidad explosiva con los ejercicios que tienen mayor resistencia, todo eso va a permitir que la fibra muscular tenga tono, la funcionalidad necesaria para efectuar sus actividades. Damos a lectura a sus preguntas. Buenos días, felicidades por el programa Una Consulta. ¿Cómo ayudar a que no se debiliten los músculos? Nos dice, tengo 54 años, gracias por realizar su consulta, doctor. Es importante, antes se tenía un mito de que una persona mayor no podía entrar al gimnasio a cargar pesas, pero actualmente nosotros en medicina deportiva sí indicamos a las personas que puedan entrar al gimnasio, pero que realicen trabajo de pesas, levantar progresivo peso. Entonces yo les quiero que empiece con la décima parte del peso total de su cuerpo y vaya progresando hasta lograr mayor fuerza. No les recomiendo que realice una carga de peso inmediata mayor. ¿Por qué? Porque eso también va a lesionar su musculatura y sus articulaciones. Si no, vaya progresivamente. Si empiece con la décima parte del cuerpo, vaya la siguiente vez que ya ha logrado superar esa carga, doble, triplique y progresivamente mejora de esa forma la fuerza muscular. Entonces yo les sugiero que realice trabajos en gimnasio y también realice trabajos de trote, marcha, una media hora cada día, un caminata de media hora cada día. Eso también le va a permitir mantener la fuerza y el tono muscular, especialmente en extremidades inferiores. Ese mensaje. Doctor, queremos hablar también acerca de la zumba, por ejemplo. Pues sabemos que es muy recomendada para adultos mayores, para mujeres después de la etapa de gestación, digamos, cuando ya de post embarazo. ¿Realmente tiene esos beneficios? Así es. Es importante. En mi primera etapa, trabajé justamente en el asilo San Ramón, con personas muy agradables. Realmente aprendí mucho de las personas mayores que me enseñaron mucho. Pero teníamos un tiempo todas las mañanas para poder hacer un poco de ejercicio. Entonces nos reuníamos en los pabellones, tanto de varones como de mujeres, para colocar música y hacer un poco de terapia de baile. Así se llama, ¿no? Entonces tanto la zumba, pero las personas mayores a veces no van a entender algunos conceptos. Entonces es mejor colocar música que le agrade. Por ejemplo, qué bonito colocar música nacional, bueno, que una persona haya bailado, una morenada, suave, tal vez algún tango, pero que se mueva una salsa, merengue, pero la persona ya empieza a mover el cuerpo al ritmo. Y al mover el cuerpo, está permitiendo la actividad física, está mejorando la circulación. Y recordamos los beneficios del deporte, también se aplica con la terapia de baile. Perfecto. Y es entonces esa recomendación. Doctor, se nos va el tiempo increíblemente rápido, y más cuando estamos hablando de salud. Pues vamos cerrando. Últimas recomendaciones para nuestros amigos en sus hogares. Y el punto más importante también es, ¿cómo podemos comunicarnos con usted? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, el deporte sí es salud, entonces tenemos que prevenir cualquier afección. Entonces, para prevenir siempre es necesario un examen médico, pre-competitivo, antes de hacer actividades deportivas. Y con todo gusto, nosotros estamos para orientarles. Y si tienen alguna lesión deportiva que les impida realizar sus actividades, con todo gusto también podemos tratarlas, podemos revisarlas, que no sean motivo para dejar el deporte. Yo atiendo en el Centro Médico Niño Jesús, que se encuentra en la calle Díaz Romero, al lado del Mercado Miraflores, 1359, Centro Médico Niño Jesús, y los teléfonos de referencia aparecen en la pantalla, el 758-544-484, y al 78-999-423, y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta una próxima. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos escriben, que están pendientes del programa. Lo decíamos, pues aquí tienen también una amiga, y tienen amigos, quienes son especialistas en salud, de quienes se preocupan por la salud de toda la población, de quienes nos ven, de nuestros televidentes, y por ello se dan un tiempito. para que la gente se va a poner en la página de la ciudad, para que la gente se vea,